Buenas semanas, señores y señoras, jóvenes y adultos, y personas mayores, todos ustedes amantes de la libertad y del debate de ideas. ¡Noooo! Como ya están enterados en el país de la eterna espera de la justicia, ahora estamos en peligro de quedarnos sin libertad de prensa. ¡Bien! Sin esos espacios para investigar la corrupción del gobierno. O sea, sin casos como el famoso aquel de la línea, Agüita Mágica y la Mojarra de Valdetti. Los sobornos de Tigo y las historias del Junior Valladares. En su lugar, la clase política y empresarial que por años han fornicado en el colchón de la corrupción, ahora sí se evidenciaron. Quieren tener un país sin prensa. Tengan ustedes una tranquila y mesurada semana de trabajo. Mientras los guatemaltecos de bien, admiramos los logros y éxitos del queridísimo y excelentísimo presidente Alejandro Llamacu. El Ministerio Público realizó un operativo para la captura de Rubén Zamora. La fiscalía dice que este es un caso por actos como empresario, no como periodista. El gobierno reafirma que cree y confía en la prensa. Escándalo a nivel internacional. Guatemala vuelve a hacer nota por cometer atropellos contra la libertad de prensa. Actos intimidatorios que no son nuevos y que van desde hostigamiento a periodistas de medios digitales en el pasado, la criminalización de las voces que no son cómodas para el gobierno. Pero esta vez, señores, la nueva página de la opacidad y de la venganza por tocar a las mafias poderosas, muy poderosas, pues se manifestó en la detención del periodista José Rubén Zamora. Tranquilos, dijo el EVP, este ataque no es a la prensa. Pero les embargaron las cuentas al diario El Periódico, buscando su quiebra financiera. Asimismo, retuvieron a sus trabajadores en allanamientos eternos. Es un caso objetivo, dice el muñeco ventríloco de la fiscalía. Ya sabrá usted a quién me refiero. Pero las voces del coro del Net Center al unísono decían que esta es nada más y nada menos que una burda estrategia de venganza. Pero se han equivocado. Guatemala ya no les cree. Noticia de importancia nacional. El excelentísimo y queridísimo presidente Alejandro Yamatey se libra de un atentado que terminaría con la vida del carismático líder. El ataque se desarrolló en uno de los círculos de seguridad del mandatario. Esta radio nacionalista y patriótica informará minuto a minuto sobre el desarrollo de la salud de nuestro presidente. Y continuamos con la polémica que desató el supuesto atentado en contra del presidente Alejandro Yamatey. La Secretaría de Comunicación insiste en que hizo un atentado real. Mientras la Secretaría de Comunicación ha reclamado como suyas las imágenes que publica la Secretaría. ¿Qué pasó realmente? No lo sabemos. Lo cierto es que mientras esto ocurría en Antigua algunos pobladores le reclamaron al presidente Yamatey y le gritaron sobre esta polémica ¡Él de plano se quiere matar solito! O ¡Yamatey quiere matar a Yamatey! Cosas así. Pareciera como que reflexiones de lo que el gabinete de turno está haciendo. Pero bueno, esto sin duda ha sido visto como un intento para cambiar la imagen pública y sobre todo cambiar la narrativa de estos días de ataque a la prensa. ¿Lo lograrán? No lo sabemos. ¿Y los partidos políticos? ¡Bien gracias! Suri, calladita. Sandra, haciendo anuncios de ama de casa. Sabemos que no muy les va. Y todos los demás ahí de perfil bajo. ¿Será que estos también quieren una prensa calladita? ¡Ice mía! ¿Quién? ¡Nombre! Hablemos de partidos con números reales. Seamos honestos. No, no. Bueno. A ver, me voy a salir un poco del guión. Sí, un poco. Para referirme al tema que todos tenemos ahora en mente. Lo sabemos. Los periodistas esta semana se han movilizado. Han hecho plantones. Reconozcámoslo. No son masivos. Pero también reconozcamos que los reporteros y las reporteras hacen el trabajo arriesgado. Son ellos los que ponen la cara y se arriesgan a recibir críticas, amenazas. Creo que debemos apoyar siempre una prensa que tenga cuenta de ansia. Que no sea anónima. ¿O qué queremos? ¿Queremos al Net Center anónimo informando y dándonos todos los tips y decisiones de doñas Consuelo Porras? No. O queremos y nos conformamos porque ya tanto año aceptamos esas noticias de relleno, que ya saben ustedes en dónde las transmiten, que sirven de cobertura de una fachada para no revelar lo que realmente temen los gobernantes. Que se revele, que se haga público la intención real de muchos de ellos. Que es hueviarnos el pisto a nosotros, a todo el pueblo de Guatemala, y vaciar las arcas del Estado. No hombre. Parafraseando aquella frase que dice que la prensa podrá ser buena o mala, porque se equivoca y la integran seres humanos. Pero sin libertad, sin esa libertad garantizada, seguro que solo nos quedará una prensa fatal. Insisto, hagamos preguntas, busquemos esas respuestas. Y recuerda seguirnos en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Además, unirte con nosotros en Whatsapp y en Telegram. Si eres Net Center, tendrás descuento. Gracias. 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 Gracias.